¿Qué pasa si un alcalde hace bien las cosas? ¿Qué pasa si un alcalde hace bien las cosas? ¿Qué pasa si un alcalde hace bien las cosas? ¿Qué pasa si un alcalde hace bien las cosas? ¿Qué pasa si un alcalde hace bien las cosas? ¿Qué pasa si un alcalde hace bien las cosas? ¿Qué pasa si un alcalde hace bien las cosas? Bueno, bueno, eso también es cierto, pero ustedes han visto que frente a los hechos, hace unas semanas no más, frente a los hechos que ha sucedido en Congreso, han salido los jóvenes a protestar y han demostrado su indignación, ¿verdad? Y han hecho caer, ¿verdad? Al usurpador merino. Entonces requerimos una sociedad vigilante, fiscalizadora permanentemente. Lo que pasa es que eso no estamos ejerciendo. Esa es nuestra forma. Sí, sí, yo creo que esa es la situación.